Este teléfono es un clásico que salió hace 8 años, se trata nada más y nada menos que del iPhone 6, bueno este específicamente es el iPhone 6 Plus, pero es técnicamente lo mismo que el iPhone 6, solo que más grande y por ende una mayor batería, pero técnicamente pues dentro y todo es lo mismo. Seguro muchos de ustedes recordarán cuando salió en septiembre de 2014 que era un teléfono muy deseado, especialmente al público adolescente, porque yo de hecho me acuerdo que ahí estaba en el colegio y mis compañeras morían por este iPhone 6, y cuando se los daban en el cumpleaños es que se volvían locas, perdían la mente. Claro, con los años obviamente ya no es un teléfono que valga la pena para casi nada, tiene solo 1 GB de RAM como para que te des una idea, pero vamos a hablar igualmente por curiosidad y pues para ver qué se puede hacer con este teléfono a día de hoy. Pueden ver que ahí tengo unos juegos, ya vamos a ver si es que andan, ya no les voy a hacer spoiler, pero bueno, empecemos principalmente con la calidad de construcción o el diseño. Los años no han tratado ni tan bien ni tan mal al iPhone 6, pero aún así no sé si recordarán que este teléfono se doblaba con bastante facilidad, no lo voy a hacer aquí, obviamente no estoy loco, todavía estoy bien de la cabeza, pero sí sería interesante. La gente se quejaba porque lo ponía en su bolsillo y luego cuando se sentaba se doblaba, pero es que la gente también, ¿para qué lo ponen en el bolsillo de atrás? ¿No lo pueden poner con una persona normal en el bolsillo de adelante? Bueno, quién sabe qué. Pero bueno, el diseño puede ser de las cosas que más han envejecido, obviamente todo envejecido, pero pues tú te das cuenta porque tú ves el iPhone 6 y todo el mundo se acuerda que es un teléfono viejísimo, ya lleva 8 años desde que salió. Obviamente Apple no pierde las costumbres y aquí encontramos la manzana legendaria que siempre está en todos estos dispositivos de Apple. Otra de las cosas que son bastante interesantes es la pantalla de este dispositivo, porque claro, han pasado los años, a día de hoy hay celulares todo pantalla, ahora iPhone tiene el notch, ya no es así con estos bordes grandes. Pero bueno, la pantalla es de 5.5 pulgadas a resolución Full HD. Y bueno, es LCD IPS y eso pues a la práctica se nota, ¿no? Aunque no te lo diga, tú abres una aplicación donde se ve algo oscuro y se ve pues en la oscuridad como ese azul, ese grisáceo. Aquí lo bueno es que tienes unos ángulos de visión aceptables para esa época, que pues recordarán que muchos teléfonos por rangos menores de precio tú haces así, se ve blanco. Ni siquiera necesitas las micas anti-espía, porque es esas pantallas TFT que tú giras así y se ve blanco, o sea, nadie va a ver al lado. Luego, el rendimiento es una de las cosas también que son bastante interesantes. ¿Por qué? Porque este teléfono es muy antiguo, 8 años, y tiene pues 1 GB de RAM. Y en Antutu solo da como 100.000 puntos. Y claro, aquí a día de hoy hay procesadores muy potentes de Apple, este lo fue en su tiempo, pero ahora solo es el Apple Bionic A8, que es un procesador que como ya te digo, no va a ser lo suficientemente bueno como para todo lo que se hace a día de hoy. Y vamos a las pruebas. Bueno, aquí estamos jugando Subway Surfers, como vieron ahí se trabó un poco, por alguna razón ahí se volvió a trabar. No debería pasar, o sea, al menos con un procesador que te da siquiera unos 102.000 puntos en Antutu, pues no debería pasar eso. Y aquí pasa. ¿Se entiende? Ya no estás recibiendo ningún tipo de actualizaciones por parte de Apple. Lleva 8 años, o sea, ¿qué se puede esperar, no? Y sí, se notan esas trabas a la práctica, pues se nota mucho y molesta porque te puede hacer perder, que ya lo ha hecho de por sí. Y bueno, sinceramente, para juegos esto es muy limitado porque, como ya les iba diciendo, no tiene, pues, actualizaciones, el procesador ya no está a la altura para el día de hoy. Y bueno, ahí se volvió a trabar, pero bueno. Pero bueno, aquí está lo que me refería. No solo da 102.000 puntos en Antutu, 1 GB de RAM y ya no tiene actualizaciones. Pero bueno, ahora vamos a abrir Stand-off 2. Que pueden ver, ya no tengo ninguna aplicación abierta. Vamos a Stand-off 2. Que por cierto, ya lo probé anteriormente para intentar a ver si algo podía hacer con esto y no entra. O sea, le doy a iniciar la partida, se queda cargando y me manda a la pantalla de inicio. Así que, bueno, ahí me dice para iniciar sesión. Ay, esto es todo un trámite, no se queda guardado. Call of Duty, miren, por... Bueno, ni siquiera lo he probado, pero lo voy a probar. Si esto no abre, esto no debería por qué abrir. Pero bueno, lo vamos a intentar igualmente, ya. Parece que está entrando. Bueno, no me sorprende que entre, pero hay que ver cuando entre la partida. Ay, no me vas a dar un tutorial, brother. Es que aburrido, sinceramente. Creo que sí me salió un botón de omitir y no sé por qué. Bueno. Ya. Bueno, ya terminamos el tutorial. Ahora sí vamos a entrar en una partida donde sí le exija algo el teléfono y donde sí se caliente, porque sí lo siento un poco cálido, a decir verdad. Sí, está un poco cálido. Bueno, ahora sí en una partida vamos a ver qué tal va con esto. Voy a acercar ahora sí un poco el teléfono para que puedan apreciar mejor. Focado por ahí, ¿no? Ya, ahí está. Vamos a ver qué tal es. ¿Ya empezó? Bueno, como vieron, iba a empezar lo mismo. Es lo mismo que me pasaba con el standoff 2. Pero bueno, ¿está bien? No. Bueno, sí, no sé. Vamos a este juego que este sí no le requiere ningún tipo de problemas. Pero bueno, esto sí lo corre, es obvio. No es un juego, pero de lo más liviano. Hasta con el Call of Duty abierto en segundo plano, que bueno, ya sabíamos que se había creciado. Vamos a probar StumbleGuys en este teléfono. Bueno, volví dentro de un año y todavía no ha cargado, así que vamos a dejar esa prueba fuera. Y ahora sí vamos a pasar a hablar sobre las cámaras de este dispositivo. Qué bien que hemos salido de paso del apartado de rendimiento, porque sinceramente, qué pereza más grande ha sido esperar que todo abra aquí. Ahora sí, entramos en el apartado de las cámaras de este dispositivo. Y bueno, a decir verdad, son cámaras que obviamente para su época estaban bien. A día de hoy ya no se encuentran en esa categoría de que buenas cámaras. Pero tengo unas pruebas y ya son las que estarán viendo en pantalla. Aún así, pues simplemente una cámara de 8 megapíxeles y la de selfies es de 1.2 megapíxeles. Las pruebas ya las estarán viendo en pantallas, ya de fotos con la cámara principal y luego con la cámara frontal. Bueno, esto es una prueba de vídeo con el iPhone 6. En la noche. Se ve horrible. Básicamente ese es el resumen de todo. Es horrible. Se entiende, el sensor es muy pequeño, así que es obvio. Esta es una prueba de vídeo en el iPhone 6, la cámara frontal. Es ridículo. Entra más luz en el sensor de la cámara de selfie que en el de la principal. Pero bueno, obviamente la calidad es horrible. Hay hartísimo ruido. Es obvio. Esta es una prueba de vídeo con el iPhone 6. Bueno, el 6 Plus. Aquí pueden ver los colores, así todo en enfoque. El rango dinámico, si ven que aquí no es así tan bueno. Pero bueno, algo es algo, ¿no? Y bueno, igualmente está bien la calidad, ¿no? Y la... Solo que como les decía, no, el rango dinámico no es tan bueno. El enfoque vamos a ver. El enfoque está bien. Tenía en cuenta cuando salió, pues, esto. Y... Sí. Obviamente la estabilización tampoco es la mejor, pero es algo. Vamos a hacer un poco de zoom para ayudar a las máquinas. Y por último, la autonomía, la batería de este teléfono. Tiene una batería de 2.915 miliamperios, que de verdad es una cifra que aún se mantiene a día de hoy. Sin embargo, pues, con decir que con los años que han pasado, imagínate la batería, lo muerta que ha de estar, lo deteriorada que ha de estar. O sea, rinde mal, ¿ya? Aunque sea una batería de casi 3.000 miliamperios, o sea, digo, por el sistema operativo y la optimización de Apple, está bien. Pero aún así se descarga muy rápido, muy rápido. Entonces, claro, porque aunque tengas una buena cifra de ese entonces, de ese tiempo, pues, tienes que tener en cuenta que las baterías se desgastan. Y esto es así. Eso pasa. En conclusión, no vale la pena. Y de pronto, si es para alguien de uso muy básico, muy básico, que no requiera casi nada de un teléfono, pues, de pronto, pero ni aún así. O sea, hay muchas mejores opciones. Y este teléfono, pues, está como por los 70 dólares, creo, o 60, por ahí. O sea, está muy barato. Muy barato. Así que bueno, si les gustó, dejen su like, dejen sus comentarios en la caja de comentar... Así que bueno, si les gustó el video, dejen su like, suscríbanse, me ayudarían un montón y quiero saber su opinión en la caja de los comentarios. Así que bueno, nos vemos la próxima. Adiós. ¡Gracias!